Qué tal de nuevo amigos, yo youtuberos, aquí su amigo el Saki y les viene trayendo gameplay más de esto que viene siendo Call of Duty Black Ops 2 Y bueno, no verga, no es Black Ops 2, pendejo Que verga creyendo, no mames wey, si es Black Ops 2 wey No, 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 váyanse a la verga wey Váyanse a la chompeta del mono siberiano No verga, no es Black Ops 2 Jue puta verga, que mamá de vergas Que mamá de vergas No, estamos una vez más en esto que viene siendo el server de MTA Este, y bueno aquí estamos nuevamente probando un server Este server es el server de Internacional número 1 Y les voy a decir por qué es el número 1 El número 2 igual lo tengo en favoritos Pero me piden una actualización Que no sé si sea una actualización Este O sea, una actualización Como les dijera Como mayor a esta O una actualización Anterior O sea, me pide que lo actualice Pero no sé si esa actualización Viene, viene más bien diciéndome Si es la 1.3 O, o, o es la 1.5 Porque recuerden que este MTA Apenas está utilizando La versión 1.4 Que es la más reciente Pero no sé En eso estoy wey Por eso no, no, no me he metido A ese server Porque digo yo, no mames wey O sea, si me meto va a estar cabrón Porque no sé si me voy a actualizar Para atrás o para adelante wey O sea, no sé cabrón No sé Pero de mientras les voy a tratar De traer más Hay un arma aquí creo Un bastón o comida Que a ver que verga es Y bueno, les voy a estar trayendo Un poquito más de esto Que viene siendo MTA Ya que pues he estado Casi sin Me voy a llevar La Burger Bueno Comida llevo bastante wey Me voy a llevar esta wey Porque O este wey A ver Que arma llevo Como su puta madre Pinche machete Que me cargo wey Yo digo que esta la voy a dejar wey Y me voy a llevar el Esta wey El H wey El H en la que me voy a llevar Totalmente el H wey Porque Yo siento que A ver A ver hijo de tu Oh si wey O sea Jer Jer No Definitivamente el H Si 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 puede hacer algo más wey El H puede hacer algo más Ya lo comprobé ahorita Con este pinche zombie culero Si puede hacer algo más wey Verga este pedazo Pendejo me espanto wey Este pinche zombie wey Es lo malo wey Que no han compuesto Los respawn de los zombies wey O sea Aparecen de la nada wey Caen del cielo Y eso esta medio cagante wey Porque no No te dejan hacer nada Voy a ir ahorita a la torre Esa torre que esta alla Eh Y bueno Lo que les esta comentando wey Es de que no se Si la actualizacion Es pa atras o pa adelante wey Y yo la neta No me quiero meter en pedos Porque No después este Me voy a actualizar pa atras wey Y Y vaya a fregar Bueno Que en realidad No hay nada Que me pueda afectar Porque Si recuerdan En un gameplay anterior De la MTA Les mencioné De que Pues ya los servers Valieron verga wey Donde estaba yo jugando Anteriormente No se que paso Los Pasaron a privados Otros Ya no existen wey Y eso se pone mas cabron No porque Porque pues Ahora si Si tenia yo mi mono Con rifles Y todo el pedo Ya Vale ocho Vale ocho un peta wey Tienes que ir a A conseguir otra Otra madre No Este Y bueno Aqui estamos nuevamente En el MTA wey Varios No se Miren Recientemente Me he topado Con esa picha opinión Wey De que No en mis videos Wey En videos De youtube Wey Varios Este Dicen No mames Wey Si viene el picha Apocalipsis Este Zombies Basta Clavos Soda Militar Ya lo tengo Dinero Radio Device Wey Acá el dinero No se para que sea Wey No creo que sea Como el Epoch Wey Osea Ustedes recuerdan Que En el Deysi En el Deysi Mod En cuanto al Arma 2 Existe una Modalidad Wey Una Dos mod De juego Esta el Mod Deysi Deysi Que viene Siendo Ay Creo que es Prismáticos Estos Rod Flay Rod Flay Toolbox O Alguien Prendió Alguien prendió Es una avioneta Wey Alguien está aquí Wey En esta área Wey Yo esa avioneta Wey La encendí De hecho Esa avioneta Está allá Wey Vamos a que hay que moverse Rápido Este Yo siempre entro Para probar el server Wey Que tal está Los frames Y todo el pedo Y yo Entré No tiene mucho Creo Un día Un día Tiene Wey Había una Este Allá Acá A mis espaldas Como pueden ver Había una avioneta Wey Pero no Pero no servía Wey No servía La avioneta Wey Y está de ese lado Y ahorita La acabo de escuchar Que alguien la prendió Alguien prendió Esa pinche avioneta Wey Quiere decir Que alguien Está aquí Así de sencillo Y bueno Este Como les digo En el DC mod Está El DC epoch Y el El DC Este Normal No El de Zombies Bueno El DC normal El mod Pues tienes que Sobrevivir Wey Son puros zombies Y este Y tratar de Lootear Y matar a los Players Que se te Atraviesen Cosas así Y bueno En el DC epoch Está la modalidad De que este Este DC epoch Es efectivamente Encontrar Cosas Lootear cosas Y hay unas zonas Seguras Wey Hay zonas seguras Donde puedes Comprar piezas Para carro O un carro O si no tienes Pues hasta Conseguir armas Y Y prácticamente Las compras Y como ganas Este dinero Ganas este dinero A partir de que Tienes que Este Y tengo que Ir a dar la vuelta Para poder salir De este Pinche hangar Porque Hacía puro pelo No voy a salir De aquí Y bueno Este En esa zona Segura Hay weyes Que te venden No son players Son así como Monos Que están ahí Y estos Weyes Te Wey Wey Voy a entrar A este pinche hangar Wey Puede haber Un arma Por acá Si tiene arma Que el vato Ya me mató Wey Porque No estamos lejos Wey No estamos Lejos De esa madre No hay nada Bueno Vamos a ver Aquí Y bueno Este En ese Daisy Epoch Este Tu consigues Dinero Efectivamente Ah Verga No hay ni Verga Wey Tu consigues Dinero Efectivamente Consigues Dinero Con esa Madre Este Vendiendo Lo que Tu Luteaste Wey Vendes Lo que Tu Luteas Wey Ya sean Armas Ya sea Este Soda Ya sea Este Botellas De Red Bull Me vi Vi al fondo Wey Que alguien Se movió Bien Cabrón No 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 Por la Derecha Cabrón Porque Si alguien Prendió Esa Avioneta No De Estar Muy Lejos Wey A ver Contar Ahí Están Todos Los Players Wey No Son Muchos Wey Pero Pues Si son Un poquito Son Más De Unos 15 Creo No Si 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 Más Seguro Si Wey Si Son Unos 15 Y Bueno Este Como Les Digo Aquí Voy a Empezar A Hacer Esta Mamada Este Lepoch Se Trata De Esa Modalidad De Vender Y Todo El Pero Y Con Ese Dinero Empiezas A Comprar Piezas Wey E Incluso Puedes Comprar Un Tu Carro Wey Y Ya Le Hiciste Comprar Armas Equipamento Y Toda Esa Chingadera Y Cosa Que No 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 Hay Hay No No Hay Que Raro Porque Debería De Haber Debería De Haber Más Luz Aquí Pero Por Lo Que Veo Pues No Hay Ni Vergas No Hay Ni Vergas Y Bueno Este Como Les Repito Estamos Aquí Con Esta Madre El Epoch De Eso Se Trata Wey Por Eso Casi Lo Único Que Se Basa El Epoch Es Matar Wey Matar A Otros Players Wey Más Que Sobrevivir Es Matar A Otros Players Porque El La Avioneta Si bien Recuerdo Están Como Por Arca Wey A La Izquierda Pero No Me Voy A Arriesgar Ya Me Voy De Esta Madre Y Bueno Este Ahí Esta Miren Ahí Esta La Vieron Wey Allá Está Wey Y Creo Que Ando Un Vato Por Allá No Verga Donde Esta La Puta Salida Ese Wey A Ese Wey No Duden Yo Creo Que Ese Wey La Va A Repar Wey De 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 Repararlo Bueno Igual Lo Va Repar Hoy Ya Se Fue Wey A Ver Puta Madre Un Arma Tan Si Quiera Cabrón Puta Madre Puras Mamadas Que No Mames Puras Mamadas Así No 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 Da La Cosa Martillo Clavos No Mames Hay Ni Vergas Acá Y Bueno Este De 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 Puta No Se Si Ir Para All Vale Verga Voy A Tener Que Para All Verga Es Que Acá No Encuentro La Puta Salida Wey Ver Si hay alguien Ahí Me va a matar Wey Si hay alguien Aquí Me va a matar Wey 100% Seguro Si está Alien Aquí Wey Voy a ver Pegado Acá Wey Porque No quiero Pedos No quiero Pedos Acá Wey No No Quiero Pedos Y Bueno Copas Este Espero La Verdad Les Está Gustando Este Pinche Gameplay Pero Les Digo Así Está Esta Cosa Wey Esta Esta La Avioneta La Que Les Decía Wey Pero Voy A Ver Si No Hay Un Gato Por Acá Cerca Porque No Quiero Sorpresas No Quiero Miren Esta Es De De Alguien Ya La Arregló Wey Porque Yo La Tenía De 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 La Madriga Wey La Madriga Galán Pero No Se Que Pero Y Bueno Copas Aquí Voy A Dejar Este Gameplay Espero La Verdad Les Ha Gustado Este Server Es El Internacional Número Uno Ahí Les Voy A Dejar En La Descripción El Ahora Si El La IP Para Que Se Una Y Sin Pedos Y Bueno Esto Ha Se De Espero La Verdad Les Ha Gustado Y Nos Estamos Viendo En Un Próximo Gameplay Verga Mientras Encuentre La Puta Salida Wey Porque Esta Cabrón Esta Madre Podría Brincar Esta Barda Neb El Bueno Aquí Me Voy Quedar Wey Esto Ha Se Todo Nos Estamos Viendo Bye Bye Chau Chau